NOTICIAS Están trabajando actualmente con la gente que ha creado Cabela's Big Haunter, los cuales les han cedido el diseño del oso que estáis viendo actualmente en pantalla, que es el oso que se ha implementado ahora mismo. Este animal nos podrá atacar, al igual que el oso se está hablando de lobos y de distintos animales que pueden estar y rondar por el bosque. Una de las nuevas implementaciones que va a entrar y que haya entrado en el parche, no en la experimental, sino en los normales, son las nuevas tiendas de campaña, el nuevo diseño de tiendas de campaña. Nosotros lo hemos estado probando y aunque haya algunos cuantos fallos de que no guardan algunos objetos, las tiendas ya se pueden dropear, ya se pueden guardar objetos y ya han solucionado el tema. Hablando de las equipaciones que están metiendo ahora, también están implementando las nuevas mochilas. Mochilas militares. En el tema de lo militar están metiendo bastantes cosas. Tenemos dos tipos de mochilas y un chaleco en el cual podremos tener más huecos, que es un chaleco más grande, que es el que estáis viendo ahora mismo. Vale, que ahora os enseñaron unas imágenes en las cuales veréis como quedan los personajes. También vais a ver ropa nueva en estas imágenes, unas imágenes filtradas, ahí veis la ropa de los soldados con chaquetas de Estados Unidos. Es la ropa nueva que están implementando y que saldrá. Ha mejorado también la optimización de los gráficos, entonces todo esto lo podréis ver mejor y la textura bastante mejor. El realizado y el acabado, pues sinceramente, de la anterior a este, es un gran avance. Otro de las cosas nuevas, como los Aircrafts, etcétera, han metido unos camiones militares en los cuales podemos encontrar armas y estarán situados en ciudades y en algunos pueblos. Más adelante haremos un mapa con las zonas de dropeo de estos camiones y de los helicreras. En estos camiones podemos encontrar una de las cosas que pusieron hace no mucho, que no se ve mucho por decita, que son las granadas. Estas granadas son las primeras que pusieron en el juego. No se están viendo muchos vídeos porque es muy difícil el dropeo de encontrarlo, pero ahora nos dejan una nueva imagen. Y es este spray con una bengala, que es una granada artesana, la cual podremos dropear teniendo un spray, una bengala y cinta aislante. Otra de las cosas que han cambiado es la textura de la epinefrina. La epinefrina antes era distinta, ahora habéis visto que la textura es un poco más real, está bastante mejor, pero no es un avance muy largo. Otro de los avances que nos encontramos son las mirillas de la crossbow, de la ballesta. La ballesta por fin ya han implementado la mirilla mejorada y bastante más retocada, que era una de las cosas que se necesitaba. Ya que es un arma que mata de un golpe, no se utiliza mucho, pero es un arma bastante efectiva. Los trajes de distintos cuerpos, como el que estáis viendo actualmente, también los han implementado hace poquito. Este ya lo habéis visto en algún vídeo mío. Es el traje del paramédico, el traje del bombero, que este sí que ha entrado en el parche de hoy, en el de un giga. Y estos trajes de momento no tienen ninguna función especial, simplemente son trajes normales. Se habla que más adelante sí que puedan tener tipos de funciones según el traje que lleves. Pero bueno, la verdad es que el del bombero es uno de los que más me ha gustado a mí. Todavía no lo he encontrado, pero me gustaría encontrarlo. Y en el ámbito, y hablando de las armas, la gente sobre todo está preguntando qué armas nuevas van a entrar. Se está hablando bastante y ya se han visto vídeos de Rocket probando y grabando con la G36. La arma actual que lleva el ejército español, las unidades especiales. Y es el arma que estáis viendo ahora mismo. Otra de las cosas que también han implementado es que el Enfield le podéis recortar y se quedaría justamente así. Que ya lo habréis visto en alguna película. No solo esto, sino que alguna otra pistola y ya os iré en otro vídeo sacando alguna que otra novedad. La grabadora, bastante importante. Han metido por fin la grabadora que nos ayudará muchísimo a engañar a nuestro amigo. Así que si este vídeo os ha gustado, like y suscribiros y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.